Bien, y con las fiestas de fin de año crece la acumulación de basura, pero las autoridades advierten también del incremento en la tasa de aseo en el Distrito Capital. Unos 3 millones de dólares más ha aumentado la deuda de los usuarios a la autoridad de aseo. El director administrativo de la entidad, Carlos Monterrey, sostuvo que se iniciarán operativos de cobro para aquellos morosos. Lamentable, la morosidad ha aumentado de 62 millones a 65 millones este mes. En enero vamos a programar operativos de cobro en la cual las personas que tengan la morosidad alta, buscar la manera de que se pongan al día. ¿Cuáles son los lugares que están más críticos en cuanto al tema de la morosidad? Juan Díaz, 7.5 millones, Chorrillo y Tocumén, tercer lugar. El sector más sensitivo en cuanto a la morosidad en la tasa de aseo es el corregimiento de Juan Díaz. Mientras tanto, algunos panameños dicen que el problema de la recolección aún persiste. Acá en la calle 15, donde yo estoy, demora mucho. Ahora pasaron, tenían como 7, 8 días que no pasaron. La culpa tenemos nosotros porque no cooperamos con la basura. Porque yo veo por los lugares, donde yo paso, botón basura, tira por todos lados, la gente no le importa botar basura, eso es lo más difícil que hay. En el año 2013, la morosidad era de 62 millones de dólares. Actualmente, la cifra ya alcanza los 65 millones en Ciudad Capital. Belsisminda, Next Noticias.